El viernes cerramos la colonia y bueno, tratamos de cerrarla de la mejor manera haciendo participar a los chicos, a la gente de acá del pueblo y bueno, los artesanos también, hicimos una invitación para el que quiera participar. ¿A partir de qué hora comienza todo? Y a partir de las 19 horas. ¿Hay un grupo musical? Sí, estuvimos hablando con ahí, con Don Benancio y bueno, ellos nos hicieron ahí la conexión con Los Candelas. ¿Tiene costo la entrada, Lucas? No, es libre y gratuita. Todos los matildenses están invitados porque de alguna manera lo que no se pudo hacer como bienvenida del 2022 se va a tener como excusa este acontecimiento para darle la bienvenida. Sería, sí, algo. Queríamos hacer la bienvenida, pero bueno, tratamos ahora de darle como una cierta forma ahora. Muy bien. Me contabas fuera de micrófono que se ha trabajado intensamente en el predio donde funciona el natatorio y donde tienen allí el poli, ¿no? Sí, hace dos semanas que los chicos están a mil. Estamos tratando de llegar ahora para el viernes con todo lo que es la iluminación, que es todo nuevo. Entrada, quincho, los asadores, la pileta. Y bueno, estamos tratando de inaugurar también ahora lo que sería la primer canchita de beach volley. Que bueno, que tenemos proyectado para entrar ya el verano que viene con otra cancha más y ver si podemos armar algún tipo de torneo en conjunto con alguna otra comuna, ¿no? Que hay uno, se pone en el lugar de ustedes, hay tanto para hacer, pero también hay algunas limitaciones con los recursos, ¿no? Porque las ganas siempre están, pero a veces no es tan simple emprender una obra. Por más chiquita que parezca, no sé, pintar toda una determinada estructura, lleva un costo que no siempre las comunas tienen. Sí, por ahí a veces del sueño a la realidad hay un abismo bastante grande, sí, y uno se choca la pared, pero bueno, siempre creo que la gente colabora y bueno, uno pone todo el empeño como para poder lograrlo. Bueno, nueva iluminación, nueva pintura, cancha de beach volley próximamente. Sí, eso tiene una expectativa en los chicos tremenda. Todo el mundo que por ahí la estuvo viendo están ansiosos por poder estrenarla. Y me imagino que ya pensando en la temporada del año próximo, porque a ustedes los toma recién ingresados esta temporada. Claro, bueno, nosotros entramos el 10, como todo el mundo, y bueno, encontramos que había que activar todo ya. Y la verdad que es satisfactorio que el grupo de chicos que fueron organizando, Colonia, Trabajo y demás, hicieron todo espectacular. Y con el poco tiempo que había, yo creo que se va a dar un buen cierre de Colonia. Los chicos de la Colonia, los chicos como los más chiquitos, la verdad que sí, están chochos. Bien. Se inaugura próximamente la cancha de beach volley. Se hace una nueva iluminación. Ya, digo, vos tenés mentalidad de arquitecto por tu profesión. Ya te dijeron, Lucas, necesitamos tal cosa o necesitamos hacer tal otra allí en el predio. Sí, no, sí, sí, sí. Todos están aportando algo y bueno, vamos tratando de recompilar toda la info y ver qué es lo mejor. Como te dije, sí, tenemos la idea de generar un área de deporte, donde estarían, bueno, dos en un futuro, dos canchas de beach volley, la pileta y una cancha de fútbol al final. El área de parrilleros y demás para hacer... Desparcimiento. Claro, desparcimiento. Del lado derecho al ingreso, generar, parquizar un poco eso. Estuvimos hablando con el ingeniero agrónomo para ver si podíamos mover las palmeras como para... Después cuando veamos el predio, ahí te vas a dar cuenta, pero como para parquizarlo un poco más y por qué no en un futuro, en un futuro, no hacer algún tipo de polideportivo en el fondo del lote. Y además se necesita, me parece que, digamos, no sé, a modo de ejemplo, San Agustín tenía la misma historia, San Jerónimo de Sables tenía la misma historia, tienen un solo Zoom en el pueblo y la idea es ir por un poquito más. La verdad que el trabajo de los chicos ahí en San Agustín y en San Jerónimo del Sables es espectacular. Y ahí es un claro ejemplo de que sí se puede. Lleva tiempo, porque lleva tiempo, pero bueno, ahí está en la gestión que nosotros podamos hacer. Lucas, muchas gracias. La invitación entonces para todos los que se quieren acercar, incluso si hay algún san carlino, el viernes. Sí, todo el mundo invitado. La verdad que, bueno, y algo que quería destacar de eso es que si bien organiza la comuna, el servicio de UFED va a estar a cargo de las cooperadoras de las escuelas. O sea que eso va a ser exclusivamente para ellos y después va a estar quinto y séptimo grado, o sea que son los egresados de la escuela primaria y secundaria, que van a estar con la venta de cosas dulces, tortas y demás. Va a ser ahí en el predio. Ahí en el predio, todo el mundo que quiera venir a pasarla un rato bien, están todos invitados.